Te cuento en un minuto qué es un relacionista público. Un PR o relacionista público es el profesional encargado de crear y mantener la imagen pública de una empresa u organización o también inclusive de personas. Los PR trabajan para establecer y mantener relaciones positivas entre sus clientes y el público en general, incluyendo también ese proceso a los clientes, proveedores, empleados, inversores y otros grupos de interés o los famosos stakeholders. Las tareas de un PR pueden incluir la creación de planes de relaciones públicas y la ejecución de actividades para mejorar la imagen de la empresa frente a sus clientes, la identificación y gestión de situaciones de crisis y la organización de eventos públicos que tal vez es la más común, la redacción y distribución de comunicados de prensa, la creación y gestión de contenidos en redes sociales, entre muchas otras actividades. Déjame aquí abajo en los comentarios si conoces algún relacionista público y cuál perfil crees que de carrera funciona más con esta nueva profesión.